¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Va Gonzalo! ¡Va Montiel! ¡Gol! 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 ¡Soy campeón del mundo! ¡Soy campeón! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Señores! ¡Argentina campeón! ¡Gol! 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 Quedarte! ¿Cómo estamos ahí? ¡Ternrible fiesta se vive acá en La Seohra! ¡Espectacular! ¡Bienvenido! ¡Converte! ¡Compadres cómo estamos! ¿Cómo vive el partido? ¡Una masa! ¡Ana masa! Estábamos acá muchísima gente ¡Muchísima gente! Que ha venido hoy a festejar El triunfo de Argentina Impresionante lo que se vive acá por Argentina campeona en Mundial Qatar 2022 Hace un calor de pingo Estamos aguantando acá teniendo el aguante Soy como Argentina Soy como Argentina Soy como Argentina Y acá vení Diego Maradona Estamos en el pez ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo! La besa, la calicia, la brasa Es tuya y me descuestra Es mi torno ¡Es un momento inédito! ¡La gente en el pez! ¡Vale, campeón! ¡Argentina, Argentina, Argentina! ¡Vamos, Messi, Messi, Messi! ¡Es un momento inédito! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Y no está bien esto! ¡Pesicante porque es real! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Messi! ¡Gracias, Santiago!